Yo tengo un conflicto de interés. Cuando era pequeño, el primer regalo que tuve de mi abuelo fue una vaca. Yo soy de un pueblo de Galicia, entonces ya hay que tomar en cuenta que si vamos a hablar de carne, tengo un cierto amor por las vacas. Estamos en un mundo donde hay una oscuridad muy grande. Hablando de los riesgos del cáncer. Y casi podíamos terminar la charla mía con esta diapositiva, que se suma o refuerza lo que se ha dicho en lo anterior. Estos datos son todos datos recientes del último informe de la Asociación Americana contra el Cáncer. Están todos referenciados y evidentemente no se pueden referenciar aquí en esto. El tabaco es el gran causante de cáncer en el mundo. Y es el factor que ensombrece todo lo demás. El segundo es el sobrepeso. El tercero los patógenos. El cuarto es desconocido. Y la dieta está aquí abajo. Prácticamente el doble que la polución y que otros factores. ¿Alguien en la sala fuma? ¿Puede levantar la mano? Bueno, pues los que fuméis podéis hacer todos los pecados cuando salgáis. Podéis hacer todos los pecados y comer toda la carne preparada o roja, porque va a ser lo mismo. Así de claro. Otro factor que no podemos ser ajenos y voy a hacer política es el cáncer y el Producto Interior Bruto, el cáncer y la riqueza, los hábitos y la riqueza. Estamos, afortunadamente, en el segundo país del mundo en cuanto a esperanza de vida, después de Japón. Somos, más o menos por las encuestas estas o los rankings estos mundiales, el doceavo, el treceavo país del mundo en cuanto a riqueza. Por encima de países como Noruega, como Dinamarca, como Venezuela, que no es de extrañar. Las previsiones son optimistas, porque en un informe, en uno de los informes más famosos que hay para el año 2050, simplemente vamos a descender un punto. Turquía nos va a pasar en ese ranking que tenemos. O sea que, en cuanto a riqueza, estamos bien. ¿Y por qué esto de la riqueza? Porque la riqueza va muy pareja a la supervivencia en cáncer. Esto es una publicación reciente de este mes, que ya venían amenazando desde hace tiempo unos excelentes epidemiólogos de Bruselas, de Bélgica, donde se ve claramente algo que, por otra parte, es lógico. La supervivencia en cáncer va muy parejo al nivel económico de los países. Y no somos el primer país del mundo en cuanto a supervivencia al cáncer. Somos un país que nos corresponde por nuestra riqueza, el 12, el 14, depende un poco, pero estamos ahí en donde se supone que debemos estar también por el dinero. Afortunadamente, en todos los países, al menos de Europa, tanto en Europa del Norte, que son los que mejores tasas tienen, como los de Europa del Este, que son los que peor tasa tienen, nosotros andamos por aquí, en la parte de abajo. Todos los países, como venía diciendo, están incrementando la supervivencia a lo largo de estos años, y esto es la buena noticia. Como la mayoría de los datos míos están referenciados a América y algunos a Europa, porque en España tenemos un problema de que no reconocemos que no tenemos datos absolutamente fiables. Los datos españoles son muy deficitarios, por lo menos en los que yo manejo. Pero también no reconocemos déficits importantes o problemas importantes que podemos tener. Y estas son las disparidades, las inequidades que decimos en nuestro país, que existen en el tema este del cáncer. Y también nosotros, aunque no lo reconozcamos, porque existen inequidades por la raza, que no es un problema nuestro, pero sí por el nivel económico, por el lugar de residencia, por diferentes grupos sociales, como marginales, como mayores, como homosexuales, etcétera, etcétera, que están peor o menos tratados en Estados Unidos, y también están menos tratados en nuestro país. Y claro, nosotros no tenemos un presidente que salga anunciando en una rueda de prensa multitudinaria que América se suma y lanza la medicina de precisión. La iniciativa de la medicina de precisión es la esperanza que tenemos muchos médicos, sobre todo los médicos que trabajamos en enfermedades crónicas, como es el cáncer, como es la diabetes y como hay otras, muchas. La medicina del siglo XXI no es la medicina de las infecciones o la medicina de las enfermedades agudas, es la medicina de las enfermedades crónicas que es muy difícil de llevar. Perdón, me salto para atrás. ¿Y por qué lo hace Obama? Lo hace Obama porque sus votantes, el problema más importante que tienen es el cáncer. Mucho más que el Alzheimer, que es el segundo, duplica el Alzheimer y casi triplica las enfermedades del corazón y la diabetes. O sea, el cáncer es el problema más importante para los americanos. Hace años hubo una encuesta en España que vino a decir una cosa muy parecida. Solo se hizo una vez, porque además entró en contradicción con los sanitarios, que los sanitarios, para la población general, el cáncer era la enfermedad más preocupante y los sanitarios no era la enfermedad más preocupante, que eran las enfermedades del corazón. Y ya se ha dicho aquí, uno de cada cuatro muertes en Estados Unidos, y Estados Unidos tiene menor mortalidad por cáncer que los países de Europa y que incluso nosotros va a ser por cáncer. Y en todo el mundo, uno de cada siete. Y además, creciendo. Creciendo en los países desarrollados y creciendo en los países en desarrollo, que evidentemente, como son los que más crecen, es donde mayor va a estar el incremento de incidencia y de mortalidad. Y hablamos de millones, millones de ciudadanos. Para solucionar esto, no queda más remedio que investigar. Que investigar. Y la investigación se hace hoy en día en redes con muchos agentes. Desde los pacientes y los supervivientes, que también hemos visto que colaboran a la investigación, los médicos y los investigadores, hasta los políticos, hasta los pagadores o los financieros, que tienen que investigar cómo se va a financiar todo esto también, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Y vuelvo a repetir. En teoría, el 50% de todos los tumores se podría prever, se podría evitar. La gran mayoría, la gran mayoría, por el tabaco. Si yo ahora mismo preguntara a cualquiera de ustedes, siendo político, ¿dónde invertiría el dinero en prevención? ¿Alguien lo invertiría aquí? Evidentemente no. Todo el mundo incluiría aquí, en el tabaco y en el sobrepeso. Y estos son los datos, para echar a temblar, del tabaco. Uno de cada cinco muertes, una de cada cinco muertes, son por culpa del tabaco. Y quiero resaltar, quizá aquí, el último dato que mi compañero lo ha arrancado. En Estados Unidos, en los últimos 20 años, han muerto 250.000 personas por el humo del tabaco. No siendo, nunca habiendo fumado por el humo del tabaco, que todos estamos tragando todos los días, incluyendo los sanitarios que entramos por las puertas de los centros llenas de humo de tabaco. Afortunadamente, y esto nos lleva mucha delantera, en Estados Unidos la campaña que empezó a principios de los 90 ha conseguido bajar del 42% de adultos fumadores a 18%. En las mujeres está empezando a bajar en Estados Unidos. En España es un problema gordo porque todavía está aumentando, de forma incomprensible, pero está aumentando el número de mujeres fumadoras. Eso lleva consigo que ya el cáncer de pulmón en España, en mujeres, es la primera causa de muerte y todavía se va a incrementar más. No voy a hablar mucho sobre el e-cigarro, el cigarro electrónico, que es un problema que no sabemos manejar, que es una moda en los estudiantes americanos y también en los nuestros, aunque menos, porque es un sistema que está sin estudiar. Hay tantos componentes, no tiene ningún tipo de regulación. Vamos, a mí no se me ocurre intentar fumar el neumático de un coche. Claro, es un utensilio que la gente se lo está metiendo en los pulmones y puede ser bueno o puede ser malo, pero no sabemos, porque son muchas sustancias, entonces tienen una estrategia de muchas casas, muchas nicotinas de diferentes formas, con diferentes aditivos y que no se puede emitir un juicio. Pero lo que sí se sabe es que no parece bueno. Y sí es seguro que no es bueno para dejar de fumar. ¿Qué debería ser el primer objetivo? Segundo, el peso. En Estados Unidos, en el mundo, medio millón de causas de cáncer se podrían evitar por el sobrepeso. Y es muy fácil el sobrepeso. Hoy en día el índice de masa corporal se puede bajar en internet todo el mundo y si no nos podemos observar. Yo, por ejemplo, tengo sobrepeso. Mi índice de masa corporal es un 27.5, porque lo he hecho hace un rato antes de venir. O sea que quiero decir que, ojo, esto es muy fácil de ver. Es pesarse. Y hay una gran contradicción o unas grandes diferencias en los países del mundo. Todos sabemos que los americanos, donde comen los botes esos de palomitas y los helados gigantes, y los chuletones gigantes son los más obesos, pero bueno, México, que les está copiando, está muy cerca. Y hay países, precisamente, el país de mayor longevidad, que es Japón, y Corea, están mucho más delgados y con un equilibrio en el peso. Y nos lo tienen que replantear. Y todos sabemos, si yo pregunto a cada uno de ustedes ahora mismo cuál es el buen hacer en prevenir, todos sabemos que, no voy a nombrar el tabaco, porque eso ya no se debería ni nombrar, es el sobrepeso, hacer ejercicio. ¿Alguien hizo ejercicio hoy, media hora de ejercicio? ¿A qué? Muy pocos. ¿Dos? ¿Tres? ¡Muchos! Sí, señor. Evitar las bebidas, las carnes y preparadas, tomar fruta y verduras, cinco o mejor siete raciones de frutas y verduras en nuestra dieta, que sí que es una de las cuestiones. Y vamos a evitar, además del cáncer, el sobrepeso y todo eso, limitar el alcohol, o sea, todas estas cosas. Y lo que es preocupante, y que después nos hablarán de ellos, es que 42 millones de niños de menos de cinco años están con sobrepeso, con sobrepeso u obesos. Y esto sí que es peligroso para las generaciones futuras. Y esto lo tenemos que vigilar especialmente. Quizá lo deberíamos vigilar nosotros en nuestra casa. La tercera, la tercera es la estúpida, y permítanme decirlo así, costumbre, porque de ponerse morenos. En esas máquinas terroríficas que casi había que asimilar, no con la navaja que nos explicaban, sino con la bomba de Hiroshima, era algo así, ¿no? Porque estas máquinas de tortura son auténticas torturas, ¿no? Y que es muy fácil de solucionar. Y sí, la sociedad empieza a tener un poco de sentido común y explicar las cosas. Y, hombre, por Dios, que hay muchas formas de estar guapo que no estar carbonizado, ¿no? La cuarta, la cuarta ya se ha visto, son las enfermedades infecciosas. Hay algunas que podemos mejorar de alguna forma, como son todas las que tienen que ver con el HPV, con tumores cervicales, anales y vulvares, etcétera, y del área de cabeza y cuello también. Hay otros que son más difíciles, otros órganos, otros tumores, que son más difíciles de encontrar. Pero hay agentes, un mensaje es que hay algunos agentes infecciosos, y hemos visto antes algunos agentes infecciosos, que colaboran a esto del cáncer. Perdón. Como curiosidad, y dentro de las campañas mundiales, el país que más vacunas hace contra el HPV es Ruanda, porque el gobierno de allí negoció de una forma eficiente con los laboratorios e hizo una campaña masiva, porque era un gran problema de salud pública en un país africano, ¿no? Y como veis, ha superado incluso a países tan concienciados y que todos tenemos en el altar, como es Australia. La campaña de vacunación de Ruanda, yo creo que es para darles un gran premio a nivel mundial, que nos superan a los países que nos llamamos desarrollados en mucho, en mucho. Y eso es por inteligencia política y social, y que los políticos en ese momento han sabido apreciar, apreciar cuáles eran realmente las ventajas de nuestros descendientes. Y finalmente, ya se ha comentado, la polución del aire, que poco podemos decir que es mala, que hay que luchar con ella, pero ahí está y parece ser que cada vez somos más favorables a utilizar coches incluso con mayor contaminación de la que vienen diciendo. Cambiando de tercio, hay otra medida contra el cáncer, que es las campañas de screening o las campañas de cribado. El cribado tiene sus riesgos y tiene sus beneficios. Evidentemente, estas campañas, que son muy caras porque van a toda la población, intentan diagnosticar el tumor en un estadio inicial para poder curarlo más fácilmente. El gran impacto que esperamos es en supervivencia global, pero pueden tener problemas de sobrediagnóstico o infradiagnóstico incluso, y todas las comorbilidades que van asociadas a cualquier acto médico. El más importante numéricamente es el cáncer de mama, que de vez en cuando está cuestionado, pero todavía hoy en día hay que recomendarlo. Sí, en mujeres de más de 50 años, y aunque no se sabe la edad límite que aquí tenemos puesto, en 75 años, y que parece razonable. El cáncer de cervis, que es un problema fundamentalmente en los países en desarrollo, aquí está funcionando bien de una forma absolutamente anárquica. No hay una campaña institucional, hay mujeres que se hacen más veces la citología famosa y otras no se hacen, pero realmente tampoco es un gran problema de salud, pero sí sería una oportunidad para ordenarlo de alguna forma, sobre todo estas campañas tan costosas y que crean tantos problemas. El cáncer de colon, que parece ser o es un objetivo importante, todavía no lo tenemos organizado. Llevamos 10 años en España intentando hacer una campaña institucional que tiene un beneficio claro en cuanto a supervivencia, pero no somos capaces de arrancarlo por diferentes problemas que no son foro aquí. Y finalmente en Europa todavía no se ha reconocido, ya he dicho que estas diapositivas son fundamentalmente americanas, el cáncer de pulmón en Estados Unidos ya se reconoce como uno de los posibles beneficios y está reconocido en las campañas americanas con escáner tags de baja radiación. Hay un tumor que aquí se sigue haciendo mucho, que se ha caído de todas las campañas de screening, que es el cáncer de próstata. Precisamente por estos problemas que hay en sobrediagnóstico o en falta de impacto en supervivencia que debería ser el objetivo final. Y finalmente, y la última medida preventiva o de riesgo, son los tumores hereditarios que solo son entre un 5 y un 10% de todos los tumores. O sea, que el peso de la herencia, entendiendo herencia como la descendencia de padres a hijos, es solo en oncología a día de hoy entre un 5 y un 10%, podemos poner el 7%. Donde sí, en los reconocidos, es importante porque tenemos estrategias para evitar o disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Y ya más o menos todos sabemos lo que es el riesgo. Uno de los problemas que está apareciendo y que aparecerá y es creciente es los supervivientes de cáncer. Donde tienen, además de todos los problemas que tuvieron en su momento, tienen secuelas o tumores secundarios y otras enfermedades relacionadas con enfermedades óseas, el sistema nervioso central, el estrés, cardiopatía, etcétera, etcétera, y que es un problema creciente en nuestras sociedades. Afortunadamente, es un problema creciente. Pero, con esto, tenemos que el 50% de los tumores se pueden prevenir, pero el otro 50% todavía aproximadamente va a acabar con nosotros o con nuestros pacientes. Y esto es el 90% es por la enfermedad metastásica. Y esto es cuando la enfermedad sale del tumor primario, sale del pulmón si es un cáncer de pulmón y va al cerebro, al hígado, a los huesos, a otros órganos causando la enfermedad. En esto hemos avanzado mucho y es un momento apasionante. Quizá con la misma pasión que Obama puso o lanzó la medicina de precisión teníamos que hablar hoy en día, ¿no? Porque estamos empezando a entender qué es esto del cáncer. Y el cáncer no es una enfermedad toda igual que va creciendo, sino que es una enfermedad muy compleja y empezamos a diseccionar cada uno de esos elementos, esas aristas que son diferentes y que interaccionan entre sí. Y que hay que verlo desde una globalidad y de un mundo muy complejo. Y afortunadamente, vemos aquí que desde los primeros fármacos que teníamos contra el cáncer, que eran pocos, tóxicos y al parecer bastante simples, hoy en día donde ya empezamos a tener un conjunto de fármacos, muchos de ellos complejos, que empiezan a ser muy eficaces. Y esto solo se consigue, y vuelvo a insistir, con investigación. No podemos avanzar en la vida y en cáncer si no tenemos, si no somos capaces de plantear investigación. Y es lo que hay que hacer a todos los niveles. Investigación clínica e investigación básica. La investigación clínica nos lleva hoy en día de tener de 5.000 o 10.000 productos, aproximadamente, de 7.000 productos o ideas que tenemos a solo dos, en el mejor de los casos, que tienen éxito. Y esto nos lleva un tiempo enorme. Hablando de fármacos, de aproximadamente diez años de media en el desarrollo, que es totalmente ineficiente. Y además, cuesta 1.500 billones de euros el desarrollo de un solo fármaco. O sea, que es muy caro y mucho tiempo y muy poco rentable también en ideas. Había que eliminar estas ideas, hacerlo mucho más rápido y que fuese mucho más barato para poder utilizarlo. Y estas son las fases de desarrollo clínico que es la mitad del presupuesto y la mitad del tiempo que se tarda en sacar un fármaco al mercado. Son las cuatro fases que no vamos a entrar aquí y, afortunadamente, están saliendo cada vez fármacos, más fármacos, sobre todo más precisos y esto es lo que pretende hacer en esta línea. Los últimos fármacos ya empiezan a conjugar bien con esto de la oncología de precisión, de la medicina de precisión y tenemos la esperanza porque, como empecé diciendo, esto está muy ligado a la economía. Hoy en día, la investigación en cáncer es la que se lleva el 60% de toda la investigación biomédica. Afortunadamente, cuando uno pone mucho dinero y esto ya hace años que veníamos diciendo cuando pone mucho dinero encima de la mesa para investigar con cáncer, se terminarán por conseguir los resultados. Si lo ponen otros en bombas atómicas, también terminará por conseguir buenas bombas atómicas. Y tenemos la esperanza de la medicina de precisión que no es solo los genes de cualquier tipo o las enfermedades genéticas o la presentación de la enfermedad, sino que lleva también los estilos de vida que son tan importantes. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que el cáncer es una mezcla entre una alteración genética, generalmente inducida por tóxicos como es el tabaco o por la propia herencia y el ambiente. Y el ambiente estamos en el estilo de vida, el lugar, la dieta, etcétera, etcétera. Entrando en la mayoría de las veces algo que nos es difícil de entender porque, claro, cuando alguien tiene algo y algo malo le quiere echar la culpa, que es la casualidad. En las interacciones de las células que son máquinas perfectas, computadoras casi perfectas, en algún momento se estropean, un circuito se altera y ahí es donde realmente empieza el cáncer. En una pequeña avería, en un circuito muy pequeñito de una célula que de repente por casualidad tiene todos los condicionantes favorables para que termine desarrollándose. Que existe, se produce muy pocas veces porque en este momento nosotros estamos produciendo varias mutaciones que no evolucionan. La mayoría de las veces no evolucionan. El sistema es tan importante. Y dentro del ambiente hoy tenemos que poner el big data, la información que es el otro gran problema que tenemos para asimilar la ciencia, ¿no? El dato gordo diríamos hoy. La cantidad de datos y cantidad de información que es uno de los problemas de los que cuando estamos investigando hoy en día no somos capaces de tener todo esto. Y en resumen, y aquí tengo una imagen solo de uno de los fármacos nuevos en una paciente reciente de este verano donde veis lo que tenía, el tumor que tenía aquí en la clavícula que con un fármaco que lo que hace es evitar el engaño que produce en las células tumorales a las células de defensa, o sea, lo que llamamos la moderna inmunoterapia, produce a la semana. A la semana de administrar el fármaco el tumor se estaba necrosando, si alguien no lo entiende estaba muriendo, se estaba pudriendo y a los 20 días tenía una cicatriz, había desaparecido completamente. Esto, ¿cómo se consigue? Pues se consigue con dinero, se consigue con mejoras en los sistemas regulatorios y en las iniciativas de la medicina de la precisión y se produce también cuando se consigue el soporte de toda la sociedad y el apoyo de toda la sociedad. Y con esto espero dar un poco de luz en esta oscuridad, en esta noche que tenemos y muchas gracias por vuestra atención, por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!